Yo le explico, yo le explico, mi pana, tú sabes que es lo que es, me llamo Tim, yo es Jotin al revés, oye, ya tú sabes, dime, me percibe, yo soy Jotin, pero Jotin sobrevive, tú no te acuerdas lo que estoy haciendo, la gente de mi barrio, manito, se está curando, que no es relajando, que tenemos los poderes, vida de menores y filetas de mujeres, que le gusta el pito a mi pana, yo soy sicario, el programa más duro, extraordinario, es este, ya, soy un bárbaro, y para el colmo matando todos los sábados, y el emisor es que me gusta improvisar, el otro día yo me fui allá curado para mortal, oye, Jotin, dime, ¿y para dónde vas? Ayer yo estaba curándome allá, compré a Franco, eso era un cuidero, mi pana, te doy un brinco, estamos desacatados, mi pana, en el canal Tico, llévate de eso, que no es jugando, veo la gente mía, ahí detrás se está curando, son la gente mía, que soy un sicario, vente de la gente, mi pana, vengo del barrio.